Este jueves o viernes de esta semana se definiría la candidatura del PRI a la Alcaldía de Mérida, así como los demás precandidatos de los otros 105 municipios, además de que se darían a conocer los abanderados de las 15 diputaciones estatales y las cinco federales. Aspirantes han sostenido varias reuniones e incluso, este miércoles se canceló la asistencia al secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, a un acto oficial relacionado con un nuevo modelo educativo, ya que se le menciona como probable candidato del PRI a la Alcaldía Meridana, junto con el diputado federal Francisco Torres Rivas. Como ha trascendido, el próximo sábado, en el transcurso del día, se deberán registrar en la Casa del Pueblo, sede del Comité Directivo Estatal del PRI, los aspirantes a las presidencias municipales y diputaciones. En las próximas horas, uno o varios diputados del PRI en el Congreso del Estado podrían presentar su solicitud de licencia, pues es requisito necesario para poder inscribirse el próximo día 27 en el partido para ser aspirante a algún otro cargo de elección popular, ya sea alcaldía, diputaciones federales o para el Senado. Notivisión